¡Claro que sí! Don Alfredo Ceballos, también tenemos que un equipo de la ciudad de Charlotte logró una gran acción este fin de semana. Así es, un equipo de la ciudad de Charlotte fue a representar a lo que es los Tigres Carolinas. Viajaron a la parte norte del estado, a Grisboro, a enfrentar lo que es una final de una copa. Y tenemos que decirle que no fue fácil. Terminó empatado en los tiempos reglamentarios, se fueron a tiempos extras y al final ganó. Pero para contarnos eso, tenemos a... ¿Cuál es tu posición en los Tigres, Gustavo? Buenos días. Buenos días a todos. Disculpen, ando un poco afónico, pero realmente... ¡Emocionante! El equipo local de la ciudad de Charlotte, Tigres de nacionalidad hispana. Donde hay una gran variedad de jugadores de todas las etnias, como decimos, en su mayoría mexicanos, lograron ganar el torneo estatal. Eso es verdad la cosa. Así es, logramos realmente en un partido muy sufrido, realmente dio todos los tintes de una final. En el primer tiempo, el equipo Orange de Raleigh convirtió en el minuto 40 y al finalizar el primer tiempo, su primer gol. Esto realmente nos puso a todos los que estábamos fuera del campo muy nerviosos. Y en el entretiempo, realmente la mano del técnico se hizo ver. Luisinho acomodó las piezas y entramos en el segundo tiempo con mucha fuerza. Y de tal manera que a los 15 minutos, con un gol de Juan Díaz, logramos el empate. Juan Díaz, el mexicano. Un mexicano que comienza a hacer historia aquí. También, ¿por qué? Porque su estatura y su pasta de goleador y de olfato que tiene. Este es un trabajo de todo equipo. Primero, tengo que resaltar lo que es haberse ganado el derecho de ir a la Copa, Gustavo. Segundo, el gol llegó en el primer tiempo al finalizar, que le permitió a Luisinho reacomodar el segundo tiempo. Porque quizás si hubiese terminado 0-0, la mentalidad del equipo hubiese cambiado al inicio. Pero fue, no sé si saludable o no, haber recibido este gol para salir de una nueva manera y convertir el gol del empate. Que esto llevó a terminar uno por uno en tiempo reglamentario. Así es, mira, y cada vez que nosotros mirábamos el reloj, veíamos que se terminaba el tiempo regular de juego. Y nos imaginábamos que a lo mejor podríamos llegar hasta los penales. Y eso era, tú sabes, es una lotería. Y lo mejor de todo esto pasó en el primer tiempo extra. Que apenas a los ocho minutos de iniciado el primer tiempo extra, Fernando Laija, tú le conoces. Sí, Fernando Laija. Nuestro gran goleador. Recuperado, porque no había jugado desde el mes de octubre del año anterior porque tuvo una lesión. Realmente nos dio nuevamente esa gran alegría a todos los seguidores de los Tigres de Carolina. Y ahora les puedo decir con firmeza, la copa está aquí, la copa la podemos topar todos. Oye, espérame un momentito, pero alguien me dijo que el técnico Luisinho la copa dijo no la queremos. Llévese, señor árbitro, para su vitrina. Pero Luisinho, ¿qué? ¿La llenó la copa o qué? Porque no vino hoy. No, no, no. Estaba tan llena que se la llevó el árbitro. Sí, realmente Luisinho nos habían hecho la invitación. A nombre de él pido mil disculpas, él quedó completamente afánico. ¡Cansado! Y el día de ayer tuvimos también el partido... ¿Local? La liga local y nos tiraron a uno de los más fuertes, el Sporting Charlotte. Y empatamos dos a dos, así que ya te puedes imaginar dos días. ¡Qué bueno, qué bueno! Dos días de mucha atención, pero el trofeo no es del equipo. El trofeo es de todos ustedes, porque todos ustedes también han puesto un granito de arena para que este equipo tenga su primer triunfo. Y esto lo compartimos con todos. Bueno, un agradecimiento por sernos parte de la copa, pero cuando comienza a bajar, Luisinho lo que la llenó, entonces nos invita. Claro, como entrenador lo tuvimos acá al profesor Luisinho. Y realmente bien merecido, un hombre que conoce perfectamente el deporte como es el fútbol. Su vasta experiencia, sabe conocer los jugadores. Y aquí están los hechos, son los que hablan. Se traen el trofeo estatal del estado de Norte Carolina, ¿no? Primer equipo latino que logra obtener un trofeo de esta índole, ¿no? Así es. Y mira, una cosa adicional. Estamos preparando maletas. Queremos ya compartir con toda la gente que a fines del mes de mayo vamos ya a Alabama con todos los gastos pagados, que esto es el primer gran salto que está dando el equipo. Vamos a jugar ya en Alabama el torneo regional. Y si las cosas van bien, como es lo que pensamos, y con el apoyo obviamente de todos los... Ojalá lleguen por lo menos a los finalistas. Lleguemos realmente al torneo nacional. Bueno, pues déjenme hacerle una corrección. Es el segundo equipo, porque nosotros tuvimos el alto honor de ir a defender la Copa en Chicago. Recuérdate cuando fuimos con Coco, Saúl y todo. El equipo El Salvador, ¿verdad? Así es, cuando ganamos ese derecho. ¿El mismo torneo, Eduardo? Sí, sí, el Copa Estatal. Es para mí decirte, compartir estas experiencias y ahora que comienza el camino de los Tigres. Este es el equipo, el primero en la década, porque yo fui la década pasada. Sí, este es un torneo que tiene muchos años jugándose acá en Estados Unidos.